Hola. Hoy vamos a ver como tener el indicador Ash Ribbons y un pequeño resumen. Esto nos sirve para predecir nuevas alzas en Bitcoin. Voy al grano, pero no te olvides de dejarme un like. En la descripción del vídeo tienes un enlace a la página donde ver gráficos de compraventa de acciones, valores, monedas, etc. Le damos al muñeco para iniciar sesión. Elegimos nuestro método preferido, no lo explico, es como registrarse en cualquier página. Clic en continuar, no hace falta que subas ninguna imagen, ni cambies el nombre, lo que tú veas. Clic en gráfico. Clic en indicadores. Buscamos Ash Ribbons y le damos un solo clic. Ya lo tenemos en la parte inferior del gráfico. A continuación un truco para que sea más preciso y que soluciona un pequeño retardo en las predicciones. Sitúate en la parte superior izquierda del indicador y pulsa en la rueda dentada. Cambia el 30 por el 7. Para que coja la media de los resultados de 7 días y no de 30. La historia de este indicador a muy grosso modo, es que suele detectar el mejor momento para comprar Bitcoin. Esto sería cuando aparece el punto azul, antes debería de haber salido el punto gris, el cual indica, que hay que vender, puesto que deja de ser rentable minar, y la gente empieza a vender. Para mayor precisión hay que ver el gráfico en días. Si veo que tiene éxito estos temas, haré un vídeo más avanzado explicando cómo funciona el indicador Ash Ribbons. Muchas gracias por la visita. Saludos.